Música Quedan solo 4 días para que finalice la inscripción para los talleres 2013. El 9 de marzo culmina el proceso que comenzó el 5 de este mes y que incluye una variada oferta para todas las edades. Este año son 18.000 cupos los que se esperan cubrir, con cerca de 1.400 talleres. Para más información sobre horarios, puntos de atención y valores, visite www.lascondes.cl